Sorbo Hola, yo soy Victor y toco el bajo Yo soy Ricardo y toco la batería Luis Amoy y toco la guitarra Yo soy Brian, soy Nuevo Elemento y toco el teclado Ok, bueno, pues muchas gracias por recibirnos aquí en donde ustedes ensayan Les agradezco su tiempo también Pues más o menos queremos saber en qué año se formó la banda, hace cuánto tiempo tienen tocando Pues la banda se formó hace siete años, siete, dieciocho años Este, con un amigo de la escuela y con mi hermano Rodrigo Y este, tratamos de hacer música, la música que nosotros escuchamos, que nos gusta Ok, este, ¿cuántos discos llevan? Llevamos dos discos, el primero fue este, el Sorbo Eutanasia, bueno, el título es Eutanasia Sí, este, lo presentamos ahí en las escuelas superiores del IPN, hace como ocho años, ya tiene un ratote Y el último, que fue hace dos años, más o menos, el Rapture Stribulatione, que es el que más o menos andamos promocionando Y que vamos a presentar, este, ahorita, otra, seguir presentando Ok, este, ¿sus letras más o menos de qué es de lo que hablan? ¿Cuál es su temática en el disco? Pues, este, en esencia es, este, es todo lo que nos ocurre, ¿no? A lo mejor no vivencias, pero sí, más que nada es imaginativo Todo este disco de Rapture Stribulatione, lo dice precisamente el nombre del disco Tratamos de, de conceptualizar o, y metaforizar, este, todo lo que, todo lo que hemos aprendido en esto, en esta experiencia que tenemos, este, tocando Son, bueno, muy letras, muy metafóricas Es un disco muy conceptual en la lírica, pues Ok, ok, este, no sé, ¿en qué lugares han tocado? Pues, hemos tocado En la boca 7 Sí, hemos tocado En diferentes escuelas En diferentes escuelas Hemos tocado, estuvimos participando En el Weekend Open Air, en el México, 2013, ¿verdad? En el Chopo Hemos estado en el Chopo, hemos estado, pues, en la Costa Nostra En el Circo Orador En Puebla Sí, en diferentes estados En el interior de la república, sí, hicimos estado En la Escala Y hace algunos años, este, tocamos en lugares, este, de mucha concurrencia, como el rock, el rock, el rock, el turabin, el turabin, el turabin, el turabin Haciendo esquina Más o menos con Bolívar Vamos a estar, bueno, el El programa empieza desde la una y media Más o menos, vamos a estar como alrededor de 10 bandas, 12 bandas Por ahí espero que lleguen temprano, porque Más o menos vamos a empezar Como la mitad de De los primeros para, para abajo Para arriba, como se le llame Pero esperemos contar con su presencia Y, y, y Sorbo va a estar regalando Dispos como siempre Ahí a toda la banda que apoye, vamos a regalarles Ok, pues muchas gracias Muchas gracias por recibirnos, por su tiempo Este, no sé algo que quieran agregar No, pues este Esta la cabena del metal Ahí subimos cosas Gracias por Toda la música chida que Su administradora Comparte Me ven enterando Rigo, Tobán, Chicoche Todo eso Todo el metal Todo el metal Hay por haber Muchas gracias, ya pueden El metal mexicano, por favor Hay un metal muy bueno aquí Nada más que hay que escarbarte un poco Y, pues más espacio, no? Para las bandas Y ir, no? Ir a los eventos Y apoyar al, como dice el compañero Al metal, no? Exactamente, pues es lo que estamos haciendo Más o menos ir conociendo a los miembros de la caverna Que están haciendo metal, que están haciendo cosas Y, pues, nos vemos para la próxima Ya saben que si de metal hablamos En la caverna, nos escuchan La caverna La caverna La caverna La caverna Es觉得 Correcto eximpat La caverna La caverna Es Mi No se puede creer. No es la galaxia. No se puede creer. No es la preocupación. Si queremos viajar. No es la canción. No es la transferencia. Si queremos creer. No es la razón. En el próximo momento, en el próximo momento, Quisiera un bonito, para que no se vaya a la suerte. En el próximo momento, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!